Hola a todos y bienvenidos a mi canal, mi nombre es ElSolo y hoy te presentaré la nueva sección de 12 curiosidades que no conocías. Se dice que en el popular parque de diversiones Disneyland se tiran varias cenizas de niños que murieron a temprana edad, esto debido a que sus familiares les querían cumplir el deseo de estar en su sitio favorito. A pesar de que esto sea ilegal, muchas personas logran volar la seguridad y lo hacen. Después de ver un documental de un asesino en serie que violó, torturó y mató a una mujer en el sótano de su casa, esta mujer se dio cuenta de que estaba viviendo en la misma casa donde sucedió todo esto. La película más terrorífica del mundo. Al resultado se llegó luego de someter a un grupo de cinéfilos a ver películas de terror conectados a equipos de monitoreo de frecuencia cardíaca y de todos los contenidos, Siniestro fue la película que más provocó un mayor salto en la frecuencia cardíaca al pasar de 65 latidos por segundo a 86, lo que equivale a un aumento del 32%. El chile más picante del mundo podría matarte. El aliento de dragón jamás ha sido comido, su picor es tanto que podría quemarte la garganta a tal grado de entrar en shock anafiláctico. Este pequeño chilito es 22 veces más picante que un habanero y hasta 300 veces más que uno jalapeño. Como algunos dirían, el tamaño no lo es todo. El 15 de julio de 1518 hubo una plaga de danza, una extraña enfermedad donde una mujer llamada Fray Terufea comenzó a bailar sin razón, entre 4 a 6 días. Al cabo del mes se le habían unido otras 4 personas, donde muchos murieron de paro cardíaco y otras de dolencia a causa del baile. El 27 de agosto de 1883, en la isla de Mauricio, los habitantes escucharon un extraño ruido que venía del este, como el rugido lejano de pesados cañones. Lo que los mauricianos escucharon era la erupción del volcán Krakatoa, que se encuentra a casi 5 mil kilómetros en el mar de Java. Es el sonido más fuerte jamás registrado en el planeta Tierra. La erupción volcánica Krakatoa fue tan espectacular que retumbó en el planeta durante varios días. No es una exageración, hasta 50 lugares del mundo diferentes escucharon el estruendo generado por el volcán, una bestialidad que de momento no ha vuelto a darse. En las culturas antiguas, el desplante de cada templo iba acompañado de espeluznantes ceremonias, donde los cautivos eran enterrados vivos. Se creía que tan espantosa muerte atrapaba el alma en la estructura y la sostendría por la eternidad. Se estima que tan solo se exploraron un 5% de los océanos, por lo que el 95% del fondo marino está todavía sin mapear. Si tenemos en cuenta que el 71% de la superficie de la Tierra está cubierta por océanos, todavía sabemos muy poco de nuestro propio planeta. Tu cerebro hace monstruos imaginarios con tu reflejo cuando pasas más de 10 minutos en el espejo. Será mejor que no lo intentes. El origen de decir salud cuando alguien estornuda. Los católicos popularizaron el uso de la bendición como respuesta al estornudo. La costumbre de exclamar salud tras el estornudo comenzó en el año 590, cuando la peste comenzaba a acechar a Europa. Para combatir la peste, el papa Gregorio Magno ordenó letanías, procesiones y plegarias constantes. Si dejas una silla frente al espejo, tendrás pesadillas muy seguido. ¿Te atreves a intentarlo? El juego del ahorcado surgió a partir de la historia de un hombre que se ahorcó cuando su mujer le dijo que ya no lo amaba. Este juego demuestra como diciendo las palabras equivocadas podemos matar a alguien. Espero que el video te haya gustado y de ser así no olvides dejar tu like y suscribirte. Comenta que te apareció esta nueva sección en el canal. Te ha hablado el solo y te deseo buenas noches.